Hola, ¿qué tal? Yo soy José Cruz Lizárraga. Buah, qué p***. Sin grosería, güey. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la explosiva banda de masa. Yo soy José Cruz Lizárraga, trombonista, y aquí les voy a dejar a mi compadre. Guillermo Lizárraga, la trompeta. Jorge Lizárraga, toco trombón. Y estamos aquí para platicarles un poquito, más o menos, de lo que venimos haciendo. Queremos que conozcan un poquito más de nosotros. Y primeramente queremos que sepan por qué el nombre de la explosiva banda de masa. Bueno, la próxima banda de masa, la explosiva la buscábamos por el hecho de que queríamos un nombre fuerte. Un nombre que comenzara con fuerza y la verdad que escogimos explosiva porque también la música tiene una explosión de sentimientos. Y tú explicas acá, primo, por qué de masa. Como decía, era buscar un nombre fuerte. No fue el primer nombre, hicimos una lista de nombres, unos muy ridículos, la verdad, unos muy buenos. Pero al final decidimos este porque era un nombre fuerte y queríamos que la gente, en cuanto a escuchar el nombre, se les quedara guardado. De masa, porque pues es un modismo. Las morras de masa están bien buenas. Entonces, la gente va a masa a pistear. ¿En la playa de masa? ¿Dónde andas, güey? En masa. Más que nada, era más o menos algo así. Entonces, por eso se eligió la explosiva banda de masa. El primer integrante tuve la suerte, la dicha de ser el primero. Pero fue netamente por cuestiones estratégicas, por cuestiones de contrato y todo ese rollo. Cuando se formó la banda, Guillermo, mi primo Memo, como todos los conocemos, se acababa de bajar de trabajar con Gerardo Ortiz. Entonces, este era, como decían, decíamos, ya hemos platicado, fue un sueño de hace mucho que decidimos ya hacerlo realidad. Yo trabajaba con Espinosa Paz. Entonces, cuando empezamos ya con la banda, él andaba con banda de recodo, José Cruz. Y él, por cuestiones de contrato, por cuestiones de muchas cosas, él no se podía bajar desde un principio. Entonces, la banda prácticamente primero le empezó a ensayar Memo. Y yo alternaba los ensayos y el trabajo con Espinosa. Y si no trabajaba él, iba yo con Explosiva, llegábamos a Tlán y trabajábamos y ensayábamos y todo. Era como una buena dinámica la que hicimos. Sí, la verdad. Y cuando ya, hubo un momento que ya no podíamos estar separados los tres y se decidió juntarnos. Y la verdad que ahorita estamos bien contentos de que cada día esto fluye mucho más con la gente. Y gracias a todos ustedes ya estamos en un lugar a su corazón. Y de los integrantes de la banda, pues los primeros fue Federico, que le dicen Peri, fue Ever, fue Tochi, fue Diego Félix, uno de los cantantes. Y yo creo que son como unos 13 que confiaron en el trabajo de nosotros y confiaron en nosotros. Y pues bendito Dios, de aquí ya estamos presentándoles cosas nuevas y tratando de que nos conozcan un poquito más. Y para ser sincero no me gusta. Al otro, no me acuerdo. Pues, en realidad no fue algo así muy, que tú ya es un gran reto porque siempre estuvimos de acuerdo con el tema. Fue una canción que siempre nos gustó. Y la verdad que ya tenemos cierta experiencia ahí trabajando en el estudio. Entonces, pues no, no, pues no, yo no sé. Desde el proceso de escoger la canción, la verdad que no batallamos porque fue una canción que la escuchamos, conectamos con ellos, se lo presentamos a Los Plebes, conectaron, se lo presentamos a Warner Music. Y les encantó, entonces después siguió el proceso de grabar. Y bendito Dios, pues también aquí nosotros ya hemos tenido la fortuna de grabar con muchas bandas. Ellos con bandas a lo mejor más grandes, cumplimos con Recodo. No, y la verdad que un reto para nosotros no es hacer una, un reto para nosotros no es hacer, no es hacer música. Nosotros encantados de la vida de hacer música. El reto difícil es escoger la canción. Eso es lo más difícil, escoger un buen tema. Ya lo demás, ya lo demás se va cuadrando con el arreglista, con nosotros. Y vamos haciendo algo, algo, algo padre, igual lo de el video, pues agravamos un video con un amigo de nosotros. Te rindo aquí del pie. Te oye. El video, como te digo, no batallamos, íbamos a orar dos días, lo hicimos en tres. Lo hicimos con una persona, con un director muy famoso. Yo voy a seguir hablando en que estos canijos se rían. Estuvo muy bueno el video, lo hicimos en Mazatlán, preciosas playas, preciosa la modelo brasileña, nos encantó. Le pedimos el Instagram todo, porque nos encanta verla. Y al compa Chivo Escalante, que fue el director que hizo que el video fuera muy divertido. Y a pesar de que fueron tres días de grabación, nos las pasamos increíbles. ¡Gracias! 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 Gracias.